Hola y bienvenidos a un nuevo video, acabo de llegar de ver la película de Super Mario Bros. en cines y solo tengo que decir que la crítica especializada me puede chupar el pico, pedo do dando pero dinosaurio ahora que mamada me vas a salir o nada solo quería decirte que concuerdo contigo. Ah bueno, salí muy satisfecho del cine, creo que la película cumplió mis expectativas y un poco más y yo creo que ese fue un problema que tenía la crítica especializada que al parecer bueno muchos dicen que es porque la crítica es social justice warrior y la verdad con estos ejemplos la verdad no tengo argumentos para desmentirlo y otros dicen que esperaban una historia mucho más elaborada o sea una historia elaborada de una franquicia como la de super mario bros pero rolando juegos como mario rpg si tienen historia ahí está incluso la saga de mario y luigi ajá pero esas no son historias ni complicadas ni elaboradas hasta el mismo millamoto le pidió al equipo de paper mario que hiciera historias más sencillas aunque un punto a favor de estas personas que critican eso de que la historia de super mario bros es algo sencilla si le hubiera venido bien algo de desarrollo solamente al inicio porque yo siento que la historia inicia de golpe cosa que no me parece mal porque es una película entretenida de principio fin que va a lo que viniste a ver pero si hay ciertas cosas en el inicio que si debieron desplayarse un poco más porque tienen cierto peso dentro de la trama y lo que es el final pero yo creo que están bien o sea no necesitamos una enorme exposición de por ejemplo la historia de mario con su padre que siempre lo trató menos pero con la escena inicial nos basta y sobra para entender qué tipo de relación tiene con su padre y la verdad desplayar más ese tema yo creo que sería mucho relleno yo creo que lo manejaron bien honestamente ahora una queja que empezó desde el primer tráiler fue acerca de la personalidad que ahora tendría peach oye también me preocupé en un principio porque dije o no van a tratar de calcar la personalidad de la capitana marvel no dios por favor pero no de hecho resultó todo lo contrario fue un personaje con carisma en primer lugar eso ya es algo y me gustó que aquí bajita la mano trataron de hacer lo que fue la primera historia del primer juego de super mario bros o sea rescatar a la princesa pero no lo hicieron ver ni tan obvio ni tan simplón de hecho llega a un punto donde como que la película desecha esa trama y ya no es una princesa en apuros ese sería luigi de hecho rolando la princesa page ya tenía una personalidad y ha tenido participación en diferentes juegos de mario por ejemplo el super mario bros 2 de eeuu y teniendo su propio juego en princess peach en el juego de bs e incluso siendo un personaje principal de mario rpg oh pues chido no otra cosa que cabe recalcar es de que se hubieran seguido la trama del primer juego sea mario rescata a la princesa no hubiera tenido mucho sentido que mario arriesgara su vida para salvar una desconocida y en cambio como luigi sustituye el lugar de pi tiene total sentido que haga todo por su hermano y eso me gusta mucho me gustó mucho que tuvieran ese sentimiento de hermandad entre ellos dos ahora uno de mis personajes favoritos fue bowser yo creo que entra en esa categoría de villano que no puedes odiar y ese fue un gran detalle eso es algo que yo veo que la gente no le está dando mérito a esta película y es de que todos los personajes secundarios principales tienen mucha carisma y aún así no dejan de ser parecidos a sus homólogos de los videojuegos eso es un gran logro aunque no lo crean porque ok le pusieron esta personalidad altanera a don king kong pero no desentona con lo que uno pensaría que sería su personalidad dentro de los juegos o sea o sea con luigi's mansion nos hacemos a la idea de que luigi es un miedoso y obviamente en la película lo retratan como tal pero aún así es una persona muy valiente porque aún estando en peligro arriesga su vida para defender a su hermano y esa es otra cosa que me gustó de la película porque seamos honestos una franquicia como super mario bros tiene personajes de sobra y yo prefiero mil veces tener cuatro o cinco protagonistas con personal definida a tener solamente un montón de personajes sólo para cumplir el fanservice y hablando del fanservice esta película es de esas pocas ecuaciones donde está bien implementado sale un car usan el car sale una estrella usan la estrella sale el hongo usan el hongo y me gusta eso a que solamente se queden cosas de fondo que si las hay pero no son relevantes para la historia y las que si lo son si aportan algo y bueno creo que eso ya es todo lo que quería comentar acerca de la película de super mario bros no sin antes decirles gente por favor tengan criterio propio y no solamente estén repitiendo lo que dice la crítica especializada porque recuerden su opinión aporta más efectivamente rulando nosotros debemos tener criterio propio antes que nada les ha hablado el dinosaurio nos vemos en la próxima y y y y y y